Mi gente, estamos ready con el Freddy, estamos aquí en Puerto Rico y hoy les voy a mostrar los estudios de Looney Tunes. Allá dentro está Looney trabajando, así que ya tú sabes, toda la gente va a conocer el estudio de Looney Tunes aquí mismo en Puerto Rico. El estudio le ha cambiado a todos los grandes artistas del género de reggaeton. Luis Inillandel, Don Omar, Daddy Yankee, están todos los premios Looney Tunes, los discos más flows. Todos los discos, la trayectoria de los últimos premios que se han ganado y estamos aquí, trabajando en volumen. Premios Grammys, Bigboards, premios de los nuestros, se los llevaron todos. Y bueno, vamos para este, estos son los estudios de MAPFLOW. La canción que estuvimos toda esta semana trabajando ahí en el estudio en casa, ya casi. La canción que estuvimos toda esta semana trabajando ahí en el estudio en casa, ya casi. Montarse a la par de cantantes para que terminen de grabarle, para zumbarla para la calle. En mi país, 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 no hay compasión. Me caigo de la vida, se dice que de una forma inconsciente, cada vez que yo le gustigo, siempre lo mismo de siempre. Y soy un niño, si hay no me dure pa' la vida, y que a la sombra de la muerte, mi amor me consiga. La persona humana no? Nolo igual que igual yo sigo siendo ella. No, 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 yo sigo siendo ella porque hago en muchasWhite Sea. No, no, molecules shipping. No, 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 treasures, mi pressedegar reporting. No, 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 no ilegamos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Es como la espétera tu cara que nunca podrás suceder. No lo, no. Lo primero es que, el vuelvo a la turla hacer. ¡Auto mágico! ¡Auto mágico! ¡Auto mágico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bueno! ¡Ya a todos los mágicos! ¡Ah! ¡A todos los que suena así le meten! ¡Sí! ¡A los que suena así le meten los mágicos! ¡A los que suena así le meten los mágicos! ¡A los que suena así le meten los mágicos! ¡Y es que los cánceres van a dar una vida al tempo! ¡A los que suena así le meten el tempo en el tiempo! ¡A los deditos de un cráneo por dos pocos! ¡Gracias!